Música Bien y luego de la celebración de las fiestas del carnaval en la cinta costera inicia el operativo de recolección de basura Einar Valdez se encuentra desde nuestra sala de redacción con todos los detalles de esta información Einar adelante Así es Katy Dolande, aproximadamente unas 250 toneladas de basura Se generaron en 5 días de carnaval en la cinta costera De acuerdo a la información suministrada por personal de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario Se hizo necesario el personal aproximadamente de 680 unidades de esta entidad Para recolectar esta basura, varios camiones recolectores y también de barrido Fueron necesarios para este trabajo que se espera que esté listo a esta hora del mediodía Vámonos con declaraciones de los jefes encargados de este operativo Escuchemos Ya hoy terminamos, estamos comenzando por el área de la cinta costera Tratando de limpiar todo lo que es la cinta costera primero Pero al unísono estamos trabajando también en Avenida Balboa Pero lo prioritario es cinta costera para poder abrir la cinta costera lo más temprano posible Por esa área para que pasen todos los que vienen del interior Todas las personas que vienen que estaban carnavaleando en el interior Hay que admirar y hacerle notar la aprobación a la población y agradecerles en verdad Porque oiga, se han portado muy bien Les hemos puesto dispositivos suficientes para que no tengan excusas y ellos los han utilizado Igualmente los 60 puestos que la autoridad de turismo dio permiso para que pudieran vender acá también Les hemos dado su charlita rapidita ahí de cooperación y les hemos repartido bolsas y les hemos repartido guantes Y ellos han cooperado muy bien A lo largo de la cinta costera en la ruta del carnaval se dispusieron unos 300 tanques Para que las personas utilizaran o pusieran adecuadamente la basura Cabe destacar que este año se generó más basura que en años anteriores Sin embargo, la cooperación de la gente fue parte clave para que se realizara esta tarea lo antes posible Se espera que ya en este momento ya se esté abriendo la cinta costera para el tránsito vehicular Es el informe que podemos ofrecerle a esta hora compañeras Regresamos con ustedes a nuestros estudios